Y ahora vamos a hablar con Israel Sancomune, que es quien ha trabajado la escenografía e iluminación de Mujeres del Alba. Israel, cuéntanos, ¿en qué te inspiraste para trabajar la escenografía e iluminación de esta pieza? Bueno, antes que nada, saludos y gracias por estar aquí apoyándonos. Como diseñador y creador del espacio, es un reto diseñar este texto llamado Mujeres del Alba, que es una adaptación de Bernalda Alba, ya que ya yo la he diseñado tres veces. Entonces, cuando tú vas a volver a crear lo que ya tú creaste, es bien difícil despegarte de esa primera imagen que tú creaste del texto. En este caso, lo que me ayudó es, uno de los aspectos es que el público está sentado a dos bandas, a dos lados en la actuación. Entonces, puedes jugar con una estructura frente a frente, en los laterales sobrantes, para entonces dar la sensación de poder crear en este espacio, que es la sala experimental, otro lugar. Realmente intentar de que te sientas dentro de esta casa, pero que a su vez no es una casa realista. Juega un tanto con el expresionismo y el estado anímico de los personajes, pues representado en esta gran piedra gigantesca, que a fin de cuentas nosotros vamos a ver quién realmente es la persona de sentimientos duros. Si es Bernalda o son las hijas. ¿Qué elementos utilizaste para esta creación? Ok, los elementos en cuestión de materiales lo que estoy utilizando es panel, madera. Es un elemento que es costo efectivo para los productores y se complementa con pintura. Uno siempre tiene que estar pendiente y atento a dónde se va a presentar la pieza y cómo ese espacio te hace costo efectivo a tu obra. Entonces, pues en esta vez, pues nada. Obviamente si hubiésemos estado en otro espacio, lo hubiésemos metido en mucho más detalle, que enriquece la producción. Pero a su vez se encarece. En este caso, como teníamos un presupuesto ajustado, quisimos jugar con algo que se viera muy bien, muy vistoso para el público y que tal vez se viera majestuoso. Pero a su vez, es bastante costo efectivo. Y en ese caso, sé la madera y tela en el suelo para que sea un paño pintado, porque vamos a viajar con el espacio. Bien. Y sabemos que esto va a ser una entrada diferente para el público. ¿Correcto? Sí, intentamos integrar al público, al espacio, de una forma que solamente si vienes lo vas a descubrir. Estamos 23, 24, 25 de marzo de 2018 en la sala experimental del Centro de Bellas Artes. Los invito a un buen trabajo visual excelente en la iluminación que también estuve a cargo. Acompaño y creo un cuadro pictórico y parecería una foto de la época. Muchas gracias, Franco. Y esperen la reseña pronto en criticando.com y criticando blog. Criticando blog. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!